Hay una tendencia internacional de desinformación que busca presentar a la población extranjera como un problema de seguridad en diferentes países. Hoy hablamos de Europa, y desmontamos tres falsedades que circularon en esa región junto a mensajes de odio contra las personas migrantes. Esto es Concheck, tu podcast contra la manipulación. Concheck, el podcast de EFE verifica contra la desinformación. Esta semana desmantelamos algunos engaños que se han esparcido en los últimos días en países europeos para intentar criminalizar a ciudadanos africanos. Comencemos. La noticia del asesinato de un menor de 11 años el pasado 18 de agosto en una instalación deportiva en Mosejón, España, generó una lluvia de publicaciones en redes sociales especulando sobre la identidad del homicida. Antes de que se produjera alguna detención, diferentes usuarios sin pruebas ya aseguraban que el asesino era de origen magrebí. Incluso algunos internautas dijeron que era un migrante menor de edad. Las calles deben arder ya. Era el llamado que hacían algunos de estos mensajes. Pero todo era falso. El presunto autor, que confesó el crimen tras ser detenido por la Guardia Civil, es un joven español de 20 años cuyo padre y abuelo residen en la misma localidad donde ocurrieron los hechos, según confirmaron a EFE fuentes próximas al caso. Hasta el momento de grabar este episodio, la investigación policial ha descartado que se trate de un ataque yihadista. De hecho, la delegada del gobierno de Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, condenó aquellas publicaciones en redes sociales que atribuyeron el asesinato a personas inmigrantes sin ningún fundamento. Escuchemos. Un llamamiento a todos aquellos que aprovechan y aprovecharon la desgracia humana, como es la muerte, en este caso, de un niño, para soltar todos sus odios en las redes sociales. Y donde la mayoría de los casos, desde el anonimato, que es mucho más fácil, tratan de culpar a todos, a quienes se diferencian de ellos por el color de piel, por su religión o simplemente porque quieren sacar rédito de todo, aunque para ello, como digo, intenten aplastar a nuestros semejantes. Por otra parte, días antes de que lo anterior ocurriera en España, se viralizó un video que muestra cómo un hombre negro rompe una ventana para ingresar a una vivienda, mientras una mujer parece grabar las imágenes desde el interior de la casa. La grabación se acompaña con comentarios que aseguran que todo ocurre en Alemania y que el hombre que aparece en pantalla es un migrante africano que, después de quebrar el vidrio, entró a robar y a violar a la mujer. En realidad, es un engaño. Las imágenes no fueron registradas en Alemania y el hombre tampoco proviene de una nación africana. El video original fue publicado en Facebook por la usuaria KillaKilla, que cita en la publicación al hombre que aparece en cámara, Jonathan Reed. Ambos son originarios y residentes de Memphis, Estados Unidos. Un rastreo en Facebook conduce a otras entradas que demuestran que ambos individuos se conocen y tienen un conflicto. Sin embargo, no existen rastros en la cuenta de Killa de que Reed intentara robarla o atacarla sexualmente en el incidente viralizado. Para finalizar, en internet también se difundieron imágenes que muestran a un grupo de personas causando daños en un comedor. Según las descripciones de las que se acompañan los contenidos, los destrozos fueron causados por migrantes de un centro de acogida en Tenerife, España, quienes habrían destruido un restaurante cercano con la intención de, abro comillas, comer gratis. ¿Qué ocurrió en realidad? El video fue grabado bastante lejos de donde estas publicaciones lo ubican. Realmente captó un momento del asalto al Parlamento de Kenia durante unas protestas contra un proyecto de ley en ese país que ocurrieron en junio de 2024. Diferentes medios de comunicación kenianos publicaron registros de los disturbios en el alrededor del edificio, que al compararlos con las grabaciones virales en España, dejan ver que se trata del mismo lugar. Además, la prensa de Tenerife desmintió las afirmaciones que vinculaban el video con un saqueo en la isla. Así llegamos al final de otro episodio de Coincheck. No olvides suscribirte a nuestro podcast y si tienes dudas, mándanos un WhatsApp. Hasta la próxima. ¿Has recibido un mensaje y no sabes si es falso? Envíanoslo y nosotros lo verificamos. Puedes mandar tus preguntas, fotos, sonidos y videos a nuestro WhatsApp. Es el más 34-648-434-618. Lo repetimos. Teclea el signo más y después marca el 34-648-434-618. También puedes consultar la web de EFE Verifica y seguirnos en redes sociales. Gracias. 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 Gracias.